El ansioso Dios Jesús, yo quiero amar Señor, sé que moriste por mí Sé que fuiste crucificado Y todo por amor a mí Te pregunto cómo no te amaré Tanto has hecho por mí, Señor Hay mucho que quiero decir Tanto que siento de amor por ti Todo mi ser es trenotizado Tu gloria y tu santidad, Señor Me asombra cómo muestra este amor De cómo me amas conquistándome En todo el tiempo me amaste tú Me amas y siempre me amaras, Señor Y cómo no amarte, mi rey Y cómo no amarte si lo que has hecho Te he enamorado tanto a mí, Señor Y cómo no amarte si el sacrificio Lo hiciste por mí en aquella cruz, Señor Y cómo no amarte si te atreviste Y cómo no amarte si lo que yo debía Tú lo pagaste en la cruz del Calvario Te amo, Jesús La luz del sol es una señal De que me amas en todo el día, Señor La luz de las estrellas también Alumbran para que no tropiecen mis pies Tu amor es como un viento en la piel Que sopla mi alma y mi espíritu Si hablamos de expresar tu amor No existe un lugar donde pueda callar En todo el tiempo me amaste tú Me amas y siempre me amaras, Señor Y cómo no amarte, mi rey Cómo no amarte si lo que has hecho Te he enamorado tanto a mí, Señor Y cómo no amarte si el sacrificio No hiciste por mí en aquella cruz, Señor Y cómo no amarte si te atreviste A enamorarme, amándome primero Y cómo no amarte Y cómo no amarte si lo que has hecho Me he enamorado tanto a mí, Señor Y cómo no amarte si el sacrificio No hiciste por mí en aquella cruz, Señor Y cómo no amarte si te atreviste A enamorarme, amándome primero Y cómo no amarte Señor Jesús, cómo no amarte, Señor Si todo lo que yo tenía que hacer Tú lo hiciste por mí Cómo no amarte Que Dios te atreviste